La vez que ya llevo un rato, dirán un dudé Tengo que bajar contigo y voy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muestra voz ya lo oí, aunque ya voy Tú eres el imán y yo son quien me dan Me voy acercando y voy a ir para cortar Solo con pensar en su voz Solo con pensar en su voz Oye, ya, ya me están buscando a hacer lo normal Todos mis deditos están pidiendo más Estoy mejor, malo, sin ningún apuro Despacito, despacito Despacito, despacito Al oído, para que si estás conmigo Despacito, despacito Pero para que se me abenico Despacito, despacito Despacito, despacito Sube, sube, sube Quiero cantar tu pelo, quiero ser bonito Con la cereza de mi boca Susurre el colorido Favorito, favorito Favorito, favorito Me voy a dejar pasar Tu sonriste Descrito, despacito Mi amor Si te pido un beso, perdón No sé qué estás pensando Que no quiero intentando Mami estoy fascinándolo Sabes que tu corazón conmigo Te hace bam bam Sabes que se aleja Está buscando el bláquín ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!